Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Show, es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad, con la conducción de Ale Peñalba, por Radio Conexión Abierta. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, ya estamos en el mes de marzo, ya estamos transitando el martes 2 de marzo, tercer mes del año, increíble. Afortunadamente, con los chicos vueltos a clase, con toda la expectativa en el cumplimiento de los protocolos y con la posibilidad de que esto sea extendido, como para que los chicos puedan realmente cumplir su ciclo como corresponde, pero con toda la ilusión, con todos los cuidados y con toda la expectativa. Sabemos que hace mucha falta. Así que en ese contexto les quiero decir que ya mismo estamos comenzando el programa, es un programa especial, justamente por eso. Y vamos a estar hablando de los chicos, de la vuelta a clase, de todos sus subes y bajas emocionales, de las cuestiones que los han atravesado el año pasado, tan duro, con tantos obstáculos, con tantos contratiempos, con tantos desafíos, pero ahora con esta ilusión. Vamos a estar hablando también de hacer conexión con una de las cuestiones que mejor nos hace viajar, pero ya está en pantalla y por eso ya la quiero recibir, a María Victoria Alcaraz, directora general del Teatro Colón. María Victoria, qué lindo tenerte acá y con esta noticia. Bienvenida. Muchas gracias, un placer para mí también estar con vos y con ustedes hoy. Bueno, qué alegría enorme, pasamos un año prácticamente sin hablar de lo más importante que son las funciones, aunque de todas maneras te quiero decir que me voy a quedar con lo bueno de lo que pasó en este ciclo 2020, con el teatro cerrado, con el silencio de un teatro tan grande cerrado, pero con esa magia extraordinaria que se desarrolló alrededor de los streamings, y de las funciones subidas a las redes con, no sé, qué sé yo, 100.000, 200.000 personas que vieron las transmisiones. Sí, fue una gran alegría y una gran sorpresa. Eso también es la demostración cabal que el teatro siguió funcionando, sin actividad abierta al público, pero siguió funcionando. Todos los equipos profesionales y técnicos del teatro trabajaron en forma muy, muy de donada para que podamos tener los streaming, para poder hacer, digamos, para poder concretar muchas de las acciones administrativas del mantenimiento, el cuidado del teatro, que si bien no estaba abierto al público, siguió funcionando. Y la magia de la tecnología que nos permitió ofrecer nuestras propuestas artísticas a todo el mundo. Hemos tenido conexiones con personas de distintos lugares del mundo que nos han escrito en sus propios idiomas, agradecimientos y celebrando la posibilidad de que el Teatro Colón llegue con sus propuestas artísticas a esas cantidades de personas, 100.000 personas, 400.000 personas. Yo creo que todos sabemos, ¿no? Es medio, ya va de suyo, que es el teatro más emblemático de la Argentina, que tenemos el honor de que sea uno de los teatros, no sé, del top ten, del top five de los teatros líricos del mundo, sin exagerar. Pero también es cierto que, como dice el dicho, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y hay muchos argentinos que por no estar en Buenos Aires quizás no han tenido oportunidad de conocer al Colón. Y a mí me impactó mucho hace unos años que viajé a hacer una nota a Mendoza, con el ballet, con Paloma y con el ballet, el Colón en gira, y además de entrevistar a los artistas, entrevistando al público, la gente me decía, sí, yo una vez fui a Buenos Aires, pero justo no me coincidían las funciones. Después otros que me decían, no, yo no conozco Buenos Aires, pero que estaban emocionados porque el Colón fuera a su lugar. Y ahora de esta forma el Colón llegó a todos lados. Así es, así es. En pandemia, el Colón fue de visita a la casa de cada una de las personas que quiso recibirlo, en todo el mundo, en todo nuestro país, en los rinconcitos más alejados del Teatro Colón, había alguien conectándose y diciendo gracias Teatro Colón por la programación, por todos los domingos. Se armó casi como un club de personas que no se conocían entre sí y que se conectaban. Era el programa de los domingos a las ocho de la noche. Sí, porque hubo funciones, pero además porque hubo un montón de curiosidades. Y en eso, como periodista que soy, siempre destaco el trabajo de los artistas y de todas las personas que están involucradas con el teatro, pero tengo que decirte que el equipo de prensa del teatro es extraordinario. Porque le han buscado absolutamente, es todo un arte, que a veces el que no trabaja en esto quizás no lo nota, pero comunicar, llegar adecuadamente, hacer destacar, despertar el interés, y la verdad es que se hizo un trabajo maravilloso, y en ese sentido el teatro estuvo creo que más vivo que nunca. Absolutamente. Hay dos equipos que, veamos todos los equipos, pero hay dos equipos que tuvieron un protagonismo que generalmente no suelen tener, y que son el equipo de prensa y el equipo de comunicación institucional, que son aquellos que pudieron armar rápidamente más programación, más contenido en la web, mandar comunicación a todo el mundo, las redes, y conformaron como un solo equipo, tanto prensa como comunicación institucional, y que lideraron la tarea en este 2020, que realmente fue muy, muy, muy valiosa, digamos, en la tarea pública, en el contacto con el público. Y después todo el resto de los equipos que ha trabajado muchísimo, inclusive en la solidaridad de prestar servicio, aún hoy, en los equipos que están sosteniendo y acompañando las campañas COVID en la ciudad, que lleva adelante el Ministerio de Salud. Así que también estamos orgullosos que el Teatro Colón sea un teatro solidario, que en este momento tenga una aposta del programa Detectar, donde cualquier vecino puede acercarse, en cualquier momento hasta las 4 de la tarde, para testearse por si se siente mal, o por si tuvo alguna vinculación con alguien que se contagió. Eso realmente me parece muy importante destacarlo, porque definitivamente son teatros de puertas abiertas, estos teatros del siglo XXI, integrados a la comunidad. Y esta decisión del teatro fue desde el primer momento, porque yo creo que te lo dije en algún intercambio de mensajes, pero muchas veces lo dije en este programa. Creo que a todos nos van a quedar algunas de las imágenes de la pandemia, que van a ser nuestro propio documental de la pandemia. Y a mí una de las imágenes que más me impactó, una de las experiencias que más me impactó, fue el día que me tocó ir a hacer la entrevista en los primeros días de cuarentena, con el teatro prácticamente vacío, salvo unos poquitos, que estaban confeccionando barbijos. Entrar a ese teatro siempre repleto de gente, con ruido, con los subsuelos iluminados, con movimientos de instrumentos, con gente cantando, con gente bailando, y de pronto el silencio absoluto, rociada de alcohol, con barbijo, con guantes, y llegar a un lugar donde había un pequeño grupito de gente confeccionando barbijos, y el director escenotécnico del teatro nos dijo al equipo del canal, bueno, nosotros estamos haciendo esto por la comunidad, y además estamos acá porque nosotros no podemos irnos y que el teatro quede solo. Nunca, en los ciento y pico de años que tiene de historia, el teatro pasó una noche vacío. Eso de tener la camiseta puesta. Así es, así es. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Absolutamente, tenemos la camiseta puesta y ahora estamos recontra emocionados con la vuelta, que se vuelva a abrir el telón para el público, para los artistas, y también para los que trabajamos en el teatro. Es una fiesta que estamos preparando y preparando con mucho esmero, y estamos entusiasmadísimos. María Victoria, bueno, el año fue de esta forma, ¿no? Con todos estos claros y oscuros, con la solidaridad, con la conexión, con la tristeza, ¿no? También de tener la programación lista y no poder llevarla adelante, pero con la alegría de llegar al resto del mundo con esta posibilidad maravillosa que nos ofrece la tecnología de este tiempo. Pero vayamos al presente, al hoy y a lo que se viene en los próximos días. Arrancar con esta celebración a pie sola, creo que no podía aparecer una mejor frutilla para el postre, ¿no? Mirá, todos sabemos que es muy caprichoso este momento y que suelen pasar situaciones de que nos tenemos que encerrar o no encerrar. Nunca, nunca imaginamos la reapertura al público que iba a coincidir con la celebración de nada más ni nada menos de los 100 años del nacimiento de uno de los más grandes, o tal vez el más grande, artista y compositor del siglo XX argentino que fue conocido y es conocido en todo el mundo como es Astor Piazola. Es como plantar bandera y decir, no solamente el Teatro Colón, viejo, señorial, formal, aquí está en el centro de la ciudad de Buenos Aires para todo, para todo el país, sino que lo hacemos de la mano de un emblema de la cultura argentina como es Astor Piazola y una celebración a todo trapo como si la pandemia no existiera. Claro, salvo para el barbijo y para la distancia, pero con una programación con nosotros, artistas, son muchos días, arranca el próximo viernes, el viernes 5. Arranca el viernes 5, es un concierto por día, con lo cual arrancamos el 5 y terminamos el 20 de marzo. Cada concierto es único, irrepetible, están todos los artistas vinculados al tango que uno se pueda imaginar los número uno. Este programa lo armamos con la colaboración de la Fundación Astor Piazola y de la familia Piazola que ha colaborado muchísimo. hasta el día 14 es con entrada paga, después del día 14 hasta el día 20 es con entrada gratuita, o sea que estamos pensando en absolutamente todo, nadie se puede quedar afuera. La programación que hicimos con entrada gratuita la hicimos en forma conjunta con Sadaik y con Adi, entonces nos juntamos todos y armamos esa programación y además, como te decía, que pensamos en todos y que nadie se quede afuera, tomamos la decisión y nos autorizaron todos los artistas a que todos los conciertos se puedan ver por streaming en forma directa en el mismo momento. Eso te quería preguntar, porque es cierto que el teatro lo hemos entendido a lo largo de toda la historia de la humanidad como un hecho presencial, pero también es cierto que vino este quiebre inesperado así de sopetón y nos puso cara a cara frente a una realidad. Seguirá siendo presencial, pero no podemos darnos el lujo de perder este recurso ya ganado, este terreno ya ganado, entonces, ¿seguirán las funciones en streaming? En paralelo a lo que haya puertas adentro. Seguirán las funciones en streaming de ahora en más, de hecho, ya las veníamos hace años haciendo las propias funciones del teatro por streaming, pero en este caso todos los días se va a ver toda la programación y también a través de la radio de la ciudad se van a poder escuchar los conciertos para aquel que por algún momento por algún motivo no pueda conectarse con el streaming. Y también, como vos bien decías, si en medio de la pandemia llegamos hasta el último rinconcito de la Argentina y contuvimos y entretuvimos y nos hicimos compañía mutuamente, bueno, tenemos que seguir, tenemos que seguir y si podemos empezar a hacer alguna actividad presencial, bueno, ese amigo que hemos ganado en algún rincón de la Argentina no lo vamos a dejar, así que tenemos que seguir con los streaming. Eso está, me parece, va a ser una combinación muy interesante, ¿no? Es una de las cosas buenas que me parece nos va a dejar todo esto para el momento en el que esté terminado, saber que la tecnología tiene este recurso y que es muy valioso, que hay mucha gente del otro lado que también quiere seguirlo, más allá de las distancias geográficas. María Victoria, esto arranca de esta manera, ¿no? sabemos que vamos a tener dos semanas enfocadas a pleno con Astor Piazzolla. ¿Es posible ya saber cómo continuará el año para el Teatro Colón? ¿Todavía eso no está absolutamente definido? No, está definido, está cerrada la programación para todo el año, va a ser una programación que va a tener... Bueno, es una gran noticia. Sí, sí. Gracias por... Hemos trabajado mucho, mucho, mucho en el medio de la pandemia imaginando este momento. Así que hemos confeccionado muchas alternativas hasta que aprendimos a entender cómo teníamos que armar la programación cuando volviera la presencialidad. Así que tenemos una gran programación que tiene varias características importantes. Una, no vamos a hacer los abonos tradicionales de venta anticipada de entrada, porque vamos a tener que ir trabajando, anunciando cada título con más o menos un mes un poquito más de anticipación, porque, bueno, no podemos calcular tan adelante qué es lo que va a suceder, entonces no queremos complicarle la vida a nadie de vender una entrada y que después tengamos que devolverlo y hacer trámites. Entonces, vamos a ir... es un momento donde esto que nos encanta a los humanos que es planificar con tanta anticipación y que en el caso de los teatros líricos y de las figuras internacionales artísticas de tanto prestigio es un rasgo propio, ¿no? Las giras, los conciertos se planifican con mucha anticipación, pero hoy la pandemia nos mostró que la realidad es más día a día, hasta que esto esté totalmente controlado, no hay manera... Digamos, hay que hacer como una combinación de una proyección estratégica y una planificación sabiendo que es muy probable que tengamos que modificar, que tengamos que suspender, que tengamos que volver para atrás, que después sigamos para adelante, que tengamos que reprogramar. Esto le está pasando a todas las casas de ópera y por suerte, por suerte el Teatro Colón tiene muy buenos amigos solidarios en Europa, entonces estamos trabajando de la mano codo a codo con otros teatros europeos que están adelantados dos o tres meses a lo que nos sucede nosotros, entonces nos están dando buenos consejos, sus experiencias y vemos que ellos cuentan, cuentan qué es lo que va a hacer, anuncian, cosa que nosotros en una semana o por ahí diez días estaremos contando toda la programación que nosotros pensamos, planificamos, hablamos con los artistas, convocamos nuestros cuerpos estables, etcétera, etcétera. Y después iremos una vez que todo el mundo va a saber de qué se trata y después iremos como confirmando un mes antes, bueno, ok, se pone a la venta lo que va a estar en abril, después se va a poner a la venta lo que va en mayo y así iremos pasito a pasito desarrollando la temporada, pero también hemos puesto mucho el acento en los artistas argentinos, mucho. Es una muy buena oportunidad, ¿no? Exactamente. Es cierto que el Teatro Colón se ha caracterizado a lo largo de toda su historia por haber desde el primer momento contado con las figuras más grandes de su tiempo, pero creo que acá hay artistas de un enorme prestigio y que quizás es una buena oportunidad para que, bueno, siendo dificultoso viajar, tengan un espacio aún más grande del que tienen. Tenemos en la Argentina artistas de talla internacional muy importantes, muy valiosos, los vamos a tener aquí en el Teatro Colón, por supuesto que también vamos a contar con algunos invitados internacionales. Y los equipos creativos, también estamos poniendo el acento en equipos creativos y en directores de escena locales, estamos poniendo el acento, estamos armando toda una programación durante todo el año, un ciclo de música de mujeres, estamos queriendo pasar de la declamación al hecho. Entonces, intérpretes, creadoras, argentinas, van a tener un momento destacado a lo largo del año y eso nos alegra muchísimo. Y una frutillita para compartir y no les cuento mucho más porque si no... Nos van a retar, pero algo dejános básicamente primero nos van a retar y después así nos guardamos algunas cosas para anunciar, pero vamos a celebrar otro cumpleaños precioso, divino, que es el de Marta Argerich. Va a celebrar sus 80 años aquí en el Teatro Colón con un ciclo hermoso con otros artistas nacionales y que van a venir de otras partes del mundo para hacer esta celebración. Así que esa va a ser una gran... Esa es notición. La verdad es que para la Argentina yo creo que para los que quizás no están muy empapados tengan la certeza de que nosotros es como si en materia futbolística habláramos de tener a Pelé y a Maradona y contemporáneos en edad y los dos de chiquito ahí correteando por esos pasillos somos realmente muy afortunados así que es una gran gran noticia María Victoria bueno hay un montón de temas para hablar me pone muy contenta saber que la programación está muy cerquita de ser anunciada que va a tener muchos factores atractivos que quizás no hay mal que por bien no venga espacio para los artistas argentinos espacio para las mujeres esto de aprender a que vamos paso a paso la pandemia también vino a enseñarnos pero antes de despedirte y de liberarnos para no hacerte tan largo este rato me gustaría preguntarte qué pasa con la escuela del Colón hay muchos chicos que se forman cómo será este año el ciclo lectivo de esos alumnos bueno será muy parecido a lo que sucede en las escuelas de nuestros hijos y de nuestros nietos algo muy semejante en un mix entre presencial y por Zoom y a distancia todo aquello que teórico que se pueda dictar por Zoom se va a hacer así pero todas nuestras carreras necesitan presencialidad sin duda de presencialidad entonces vamos a buscarnos a recuperar parte del año pasado que fue todo a distancia y a ganar el tiempo que se pueda para adelante con la presencialidad se están tomando exámenes se empezaron a tomar los exámenes de ingreso estamos retomando con todos los cuidados con toda la prudencia del caso armando pequeños grupos cuidando a los maestros pero arrancamos ya arrancamos la verdad es que creo que arrancaron primero los teatros de texto por estas horas el fin de semana y hoy puntualmente está arrancando también una nueva cadena de cines abriendo y me parece que ya aprendimos todos que son ámbitos donde con los protocolos adecuados es perfectamente seguro que no son actividades que deban parar por el contrario así que es una alegría enorme compartir esta noticia por lo que significa para todos los artistas del Colón para el público que quiere y extraña tanto al Colón y porque Piazola creo que se lo merece más que nadie absolutamente es muy muy importante lo que estás diciendo Alejandra que la cultura o el teatro tiene que ser un lugar seguro tiene que ser visto como un lugar seguro donde nos cuidamos todos porque ninguno queremos enfermarnos y no queremos que se enferme absolutamente nadie entonces el barbijo el distanciamiento el alcohol los cuidados para el público son estrictos el ingreso estamos habilitando más puertas para ingresos por supuesto que tenemos un aforo reducido reducidísimo para el teatro Colón pero no importa es preferible eso a nada y vamos a andar este camino juntos juntos cuidándonos entre todos pero la cultura es parte de nuestra esencia el arte nos mantiene vivos y nos hace crecer nos hace volar entonces sobre todo en momentos como estos la cultura tiene que estar presente la cultura construye y reconstruye el alma y la vida y nos permite mirar para adelante y dejar de mirar para atrás con lo cual los invitamos a todos a mirar para adelante y a venir a celebrar los 100 años de Piazzolla y todo lo que vendrá en el año la verdad es que me encanta me encanta que sea así para mí fue una de fue una de esas emociones de esos afectos de esas presencias que más extrañé porque siempre estoy ahí presente entonces me da una alegría muy especial uno puede cambiar de todo pero no puede cambiar sus pasiones decía Franchella y tiene mucha razón y estoy convencida que la cultura y los artistas nos hacen bien así que hoy más que nunca los necesitamos cuidarlos pero también recibir de ellos este bálsamo que es salir un rato de la realidad y transportarnos a ese mundo fantástico María Victoria te agradezco pero enormemente la generosidad de todo este rato que tuvimos y nos vemos nos vemos el viernes con toda la ilusión de que se descorra el telón otra vez es una gran 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 alegría poder hacer notas como estas para contar que vamos para adelante que el teatro Colón lleva su tiempo calentar motores que a veces se decían bueno que se sabe el teatro Colón estábamos trabajando a mil por hora pero bueno claro son cuerpos muy grandes es una maquinaria enorme yo creo que y que necesitan su tiempo digamos por ejemplo el ballet que volvió desde el primero de febrero está ensayando pero hasta mayo no va a subir al escenario porque son atletas y que tienen que entrenarse y tienen que estar en condiciones los tenemos que cuidar para que además después verlos en el escenario hacer las maravillas que saben hacer y así pasa con los chicos y pasa con todos han hecho un esfuerzo extraordinario los que ponen el cuerpo todos pero los que ponen el cuerpo siguiendo lo que han hecho todos los bailarines conociendo algunos de ellos ensayando tanto en su casa practicando permanentemente por supuesto que ahora hay que darles el tiempo adecuado para que vuelvan al tono muscular porque esto ha sido una cosa inédita María Victoria por todos por todo ese universo que es el Teatro Colón es una alegría que estén de regreso así que te dejo un abrazo enorme gracias por estar este rato con nosotros y bueno nos vemos en la programación nos vemos en la programación y los esperamos a todos como digo siempre con los brazos abiertos acá en el Teatro Colón muchísimas gracias y hasta la próxima adiós gracias 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 soy la que no piensa con los dos hasta que sale el sol, cada sensación al sentir lugar una sola cosa, un solo lugar un recuerdo más que pasajero será como empezar otra vez de cero cada corazón merece un otro bueno, y pusimos un poquito de pusimos un poquito de música, pero ya la vemos en pantalla, ¿cómo estás? Jennifer, sí Jennifer Mela o estoy pronunciando mal el apellido es Mella sabía que me iba a equivocar aposté el italiano pero no fue ¿cómo estás Jennifer? bien, ¿vos? muy bien, bueno, vos sos responsable yo les decía al principio del programa, hagamos conexión hoy con algunas de las cosas que mejor nos hacen con el espectáculo con la cultura bueno, con cuestiones que tienen que ver con el bienestar general, porque vamos a tener una entrevista también hablando de la salud emocional de nuestros chicos, pero pocas cosas nos deben hacer tanto bien como viajar y creo que la pandemia nos vino a confirmar eso lo importante que es tener el derecho a poder cumplirlo y disfrutarlo, ¿no? y vos sos la responsable justamente de turismo de un lugar que está acá no más de nosotros, que estamos en la ciudad de Buenos Aires pero que es una belleza, ¿no? estás en Carmen de Areco y vos sos la más indicada para contarnos de qué se trata sí, exactamente bueno, sí, como decís vos el turismo es una actividad que de disfrute de desconexión de reencuentro creo que hay millones de descriptivos que podríamos darle obviamente a esta actividad tan linda y bueno, sí nosotros estamos ubicados a 140 kilómetros de Capital Federal estamos en Carmen de Areco un lugar muy pequeño una ciudad pequeña pero la realidad es que es una ciudad que en realidad busca reencontrarse y hacer al turista que se reencuentre con con la naturaleza y también con la calidez de la gente que en realidad es una ciudad pero que sigue siendo un destino categorizado como pueblo entre sus habitantes exactamente entre sus habitantes y que de cierta forma es como que lo que busca justamente es que la gente se pueda sentir como en un pueblo así que creo que es algo de eso que se ha perdido mucho en las ciudades y que por supuesto por ahí volver a encontrarlo en diferentes localidades creo que es algo súper importante para la gente y es algo que la gente cuando lo ve y lo siente realmente lo agradece un montón tienen poquito más de 200 años en 2012 celebraron el bicentenario claro este año cumplimos 208 años es una ciudad que de cierta forma también es bastante nueva bueno comparándola por ahí con otras ciudades muchísimo más grandes pero bueno así este año celebramos los 208 años y todas las festividades que se hicieron la hicimos de manera virtual para tratar de de seguir con esta actividad y para seguir difundiendo nuestro destino pero bueno estamos ahora con una temporada activa bajo con protocolos por supuesto así que venimos bastante bien y bueno sumamente contentos también con la con la recepción de la gente y también de las personas que obviamente nos visitan si bien el verano todavía sigue porque bueno hace calor y además porque en el calendario se termina el 21 de marzo pero formalmente arrancaron las clases así que quizás el movimiento podría ser distinto pero cómo fue formalmente ese periodo de verano absoluto hubo gente qué cantidad de plazas estuvieron ocupadas y la verdad que tuvimos nosotros somos una gestión nueva empezamos en el 2019 en diciembre y una de las apuestas obviamente que quisimos fue seguir con el turismo y de cierta forma reactivar lo que no estaba activado es por ello que también nosotros bueno hicimos diferentes políticas de gestión nosotros tenemos un balneario y camping municipal que ahí traccionamos mucho la temporada de verano obviamente en diciembre nosotros empezamos con la temporada y también empezamos a medir este turista que antes no estaba medido con el trabajo que nosotros pudimos hacer durante todo el año por ahí también pudimos reducir la curva que fluctuaba demasiado en el día semana tenemos una curva bastante activa en el día semana que obviamente explota el fin de semana así que la realidad es que nada yo creo que para todos los destinos fue un total desafío tener una temporada en pandemia claro obviamente nosotros también adaptamos los protocolos por supuesto que eran correspondientes a las actividades que circulaban en los diferentes establecimientos con reducción de aforo implementamos el doble de gente para la atención y para todo lo que era la bioseguridad los ingresos necesitábamos una declaración jurada necesitábamos el permiso así que la verdad que estamos bastante contentos con el resultado con tu pregunta de acuerdo a las plazas hoteleras por lo general los fines de semana en temporada los tenemos al 100% durante toda la semana también la tenemos bastante ocupada porque nosotros también tenemos por ahí lo bueno que tiene nuestra ciudad es que está sobre la ruta nacional número 7 entonces por ahí también el turista o de cierta forma la persona que pernocta dentro de la ciudad si no es en calidad de turista viene en calidad de trabajador en tránsito claro en tránsito hay un movimiento en tránsito exactamente entonces por lo general las plazas están siempre bastante ocupadas obviamente en temporada de verano eso aumenta por obviamente toda la actividad que suele obviamente caracterizar a la provincia de Buenos Aires pero bueno ha sido este resultado la verdad que bastante bueno que era total como te dije un desafío tremendo nadie sabía cómo iba a ser su temporada y todos estábamos a la expectativa de saber qué iba a pasar así que creo que los resultados son mejor de lo que esperábamos sí, sí para todos yo creo que para las personas que están en los organismos de turismo oficiales aquellos que están en el sector privado y para quienes fuimos como turistas en el verano fue realmente una temporada absolutamente atípica pero no obstante te digo que yo hice vacaciones en el verano y volví con la sensación de que era posible de que si nos apegamos al respeto de los protocolos es posible no detener absolutamente la economía y generar un daño enorme el impacto tremendo de tener una economía absolutamente parada pero al mismo tiempo no desatar un desastre sanitario si uno respeta el distanciamiento social las medidas de higiene el uso del barrijo hay lugares de naturaleza como por ejemplo Carmen de Areco donde es perfectamente posible descansar trasladarte viajar sin correr riesgos mayores totalmente de acuerdo Ale creo que lo que dijiste es fundamental los actores obviamente que estamos en el ámbito público tenemos una responsabilidad enorme de transmitir y hacer cumplir esos protocolos y creo que nada es como lo que decís vos nosotros teníamos una responsabilidad sumamente grande desde nuestra área la verdad que sentíamos una presión enorme porque la realidad fue un proceso bastante tenso bastante desgastante porque es algo que creo que todas nuestras generaciones porque la realidad es que la última vez que hubo una pandemia fue hace muchísimos años atrás creo que ninguno ninguno lo alcanzó a vivir y la realidad es que para el sector fue un impacto bastante fuerte por ende también sentíamos obviamente esa presión que le debíamos al sector decir bueno ahora tenemos que activar y activemos bien porque si no es como el momento decisivo y la realidad es que nada estando en el ámbito público sentimos toda la responsabilidad del sector privado al que obviamente buscamos acompañar y buscamos seguir ayudar que estuvimos dando la asistencia pero bien como decís vos la verdad que Carmen Dareco es una ciudad bastante tranquila en donde por supuesto todos estos protocolos se pudieron llevar a cabo de la mejor manera y aparte qué mejor que en un lugar abierto de la naturaleza que en realidad toda la mayoría de nuestros atractivos y puntos de interés están vinculados a la naturaleza y a la ruralidad entonces de cierta forma se hace un poco más fácil por ahí que otros lugares por supuesto pero sí obviamente uno siempre siente esa presión de querer tratar de hacer las cosas bien en una situación que era bastante compleja y creo que es lo que se viene viendo ahora también por ahí con la escolaridad que los docentes también están en esta misma situación de decir bueno estamos abriendo la escolaridad pero tampoco sabemos qué va a pasar ni cómo va a seguir claro tenemos que todas las aperturas de este tiempo hay que estar dispuesto a saber que uno abre pero que también es posible cerrar y que la apertura depende absolutamente del cumplimiento del protocolo que se diagramó si se diagrama el protocolo y no se cumple lógicamente vamos por mal camino pero si se cumple es posible y es la oportunidad en este momento que necesitamos creo que más que nunca tomar oxígeno es un oxígeno que está acá cerquita con un montón de atractivos históricos arquitectónicos lleno de iglesias de monasterios de naturaleza y seguramente apto también para un bolsillo que viene con bueno los golpes de estos tiempos entonces si alguna vez soñaste con dar la vuelta al mundo pero hoy no podés y bueno acá la vuelta tenés cerquita tenés lugares muy lindos donde la vas a pasar también bárbaro así que teníamos ganas de charlar un ratito dejar plantado el destino y antes de despedirnos Jennifer te pido que digas bien dónde los podemos ver redes las dos o tres recomendaciones básicas porque empezó el año pero a la vuelta de la esquina ya están seguramente los primeros fines de semana largo y hay que empezar a planificarlos totalmente rescatar lo que decías vos creo que estamos estuvimos en un momento donde la gente necesitaba descansar tomar aire distraerse y esta incertidumbre de por ahí salir del extranjero salir tan lejos o dejar a nuestros adultos mayores a nuestros padres por ahí fue toda una incrucijada y creo que ahí es donde estuvimos los destinos de cercanía por ahí para poder cubrir esa necesidad de que el turista necesitaba viajar y necesitaba un poco salir de este encierro del cual veníamos lo cual fue sumamente necesario y creo que ahí fue en donde los destinos de cercanía pudimos abrazar a estas personas y pudimos recepcionarla y como todos estábamos con tantas ganas de recibir turistas y así como los turistas de viajar creo que se dio todo y nada como decís vos estamos muy cerquita de Capital somos un destino que estamos también muy cerca de otras localidades neurálgicas también así que nada los invitamos para cuando ustedes gusten obviamente toda la audiencia cuando vos quieras venir también pueden ver tenemos unas redes hermosas en Carmen Dareco Turismo Turismo Carmen Dareco en Facebook también tenemos YouTube hicimos videos de lanzamiento de temporada que estuvo hermoso que lo pueden ver también en YouTube o en el Facebook en Instagram también estamos haciendo muchas acciones con fotógrafos así que la realidad es que van a ver muchísimas fotos hermosas de nuestra localidad así que nada como siempre dejar los invitados a todos y a conectarse por ahí cualquier necesidad también se puede cubrir así que nos pueden escribir que siempre estamos respondiendo sus consultas y sus preguntas te agradezco un montón me encantó conversar ponerle luz a estos lugares que están tan cerca que son tan maravillosos que son así como esos pueblos propiamente de la Pampa Argentina pero que está buenísimo no perderles nunca el valor y el atractivo así que bueno para el próximo fin de semana largo o para la escapadita de sábado a la mañana domingo a la tarde están en las redes desde acá un beso enorme que sea un gran año que siga siendo un gran año en materia de trabajo y por supuesto con todos los cuidados de los que ya sabemos que debemos mantener te dejo un cariño enorme Jennifer muchísimas gracias a ustedes por haberse contactado y bueno siempre abierta a hablar a disfrutar a disfrutar hay mucho turismo de estancia y muy lindo así que para los que gustan de la naturaleza es un muy buen lugar te dejo un cariño enorme gracias igualmente dale un beso grande hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau 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 Bueno, pusimos un poquito de música, pero ya estamos en la recta final del programa, pero yo les decía, acá en Conexión Show, en Conexión Abierta, nos proponemos siempre hacer conexión con las cosas que nos hacen bien, con las cosas que nos transforman, con las cosas que nos conectan con lo mejor de nosotros mismos, la cultura, el espectáculo, por supuesto, viajar, y en este caso me parece que el universo de los chicos es algo que nos hace bien, a los que somos padres, a los que son abuelos, tíos, y aquellos que tienen la posibilidad de mantenerse conectados con su propio mundo infantil, y los chicos fueron protagonistas de este año de pandemia, creo que como pocos, ¿no? Por eso los tenemos allí a estos expertos en la materia. Para hablarnos del tema están la licenciada Laura Lazaeta y el licenciado Gastón Vilalta. ¿Estoy presentando bien? Sí, en realidad no licenciado. La licenciada acá es la señorita. Es la señorita. Claro. Somos los co-creadores, yo aporto del lado de la creatividad, de desarrollador de juegos, y por eso logramos esta institución. Yo ya te había licenciado, ¿eh? Bueno, si vale el título, lo empiezo a aplicar. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerlos acá. Ustedes están en las redes, en Psicología Didáctica, en la página web, y en Instagram como Juegología. Juegología. Y allí tenían una serie de cosas muy interesantes posteadas, hablando de los protocolos emocionales, podríamos decir, ¿no? Porque pensamos en, lógico, los protocolos sanitarios para que los chicos puedan volver. Pero ¿cómo cuidamos todo lo otro? Porque a los chicos les han pasado tantas cosas el año pasado, y en lo que va de este. Sí, totalmente, Ale. Los chicos vienen con una carga emocional muy grande, producto de tanto tiempo de aislamiento, y todas estas emociones hoy, más que nunca, están a flor de piel. Con lo cual, es sumamente importante poder ayudarlos, guiarlos y contenerlos en este camino, que sin lugar a dudas va a traer un desafío muy grande. Y bueno, las emociones, para nosotros es un placer y una alegría enorme poder colaborar con esta guía práctica que creamos, porque somos muy partidarios ambos, de trabajar las emociones, de abordarlas, porque creemos que son fundamentales, porque las emociones conviven con nosotros a lo largo de toda la vida, e influyen en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Tal cual, desde hace cuatro años, cuando empezamos a crear Juegología, justamente, esa fue nuestra inquietud, gracias a Dios, ya en ese momento, se venía hablando mucho, y cuando arrancó todo esto de la pandemia, nos miramos con Laura y dijimos, bueno, este momento va a ser muy importante, porque sea poco el tiempo, o mucho, que al final terminó siendo mucho el tiempo que estuvieron los chicos adentro, pero los iba a afectar, porque les iba a cambiar toda su rutina. Entonces, tratamos siempre de estar colaborando desde nuestro lado, a ver qué podíamos hacer. Qué importante que es hablar de las emociones y distinguir bien las emociones, porque a veces uno mismo, como adulto, le pasa algo, pero no sabe encontrar exactamente la palabra adecuada, y a veces mezcla todo y empieza a ponerle la etiqueta, no sé, por ejemplo, del enojo, a un montón de situaciones que no son enojo, de emociones que no son enojo, que son otra cosa, pero que alguien te tiene que enseñar cómo, no sé, cómo desandar, cómo interpretar, y que me parece que en eso los chicos, si los padres hacemos, los docentes, y toda la sociedad adulta en su conjunto, las cosas bien, creo que van a correr con más herramientas hacia el futuro, ¿no? Porque crecimos pensando que las emociones eran muy poquitas. Tal cual. Y justamente ahí sobre lo que vos decías es muy importante, es algo que vinimos repitiendo desde que comenzó toda la pandemia, que invitamos a las familias a hacer un emociómetro en el hogar, dentro de la guía práctica, también lo incorporamos, porque es algo tan simple, pero que uno dice, como decías vos, Bienal, ahí no sé si se puede ver un poco. Sí, perfecto. Dice, los chicos ya conocen las emociones, no las conocemos como adultos muchas veces, y para poder expresar, primero tienen que poder identificarlas, si lo que sienten es enojo, si es miedo, si es tristeza, que nos pasa a los adultos, que muchas veces también lo mezclamos. Entonces es importante trabajar eso con los chicos paso a paso, de que primero puedan ver qué tipos de emociones hay, por lo menos las emociones básicas, que son fáciles para que ellos las reconozcan, para que después puedan decirlo. Y sobre todo, algo que Lau transmite siempre, que es esto de abrir espacios de diálogo. O sea, que se pueda hablar, que no sea mal hablar de cómo uno se siente, o que uno tenga que sentirse bien todo el tiempo. Y también es importante, Ale, remarcar que cuando un niño o una niña siente tristeza, la sensación de tristeza, esta sensación de angustia que nos invade, es la misma que siente un adulto. Es igual de importante. Los padres no debemos asustarnos en el marco de lo lógico y razonable, por supuesto, de la desatención. Debemos aprender que nuestros hijos pueden en algún momento, y deben quizás, manifestar tristeza frente a todo este duelo que atravesamos todos juntos, ¿no? Sí, totalmente. La tristeza, como cualquier otra emoción, forma parte de la vida. Y esto que vos mencionabas, Ale, que es muy importante poder conocer qué información nos da cada emoción, y cómo esa emoción también se ve reflejada en nuestro cuerpo. Porque no es lo mismo sentir las sensaciones físicas, ¿no? De la alegría que del enojo. O del miedo, que nos empieza a doler el estómago. En el caso del enojo, se nos pone, obviamente, nos empieza a latir más rápido el corazón, o se nos pone la cara colorada. Toda esta información es sumamente valiosa, que es importante aprenderla, ¿no? Desde la edad temprana. Y poder guiar a los chicos en este camino. Y lo que vos decías, que nosotros también decimos mucho sobre el tema de validar las emociones sin juzgarlas. Muchos de nosotros, como adultos, muchas veces queremos que los chicos no sufran, no sientan miedo. Que son estas emociones que están como más categorizadas en desagradables por la sensación que generan, ¿no es cierto? Pero no son buenas ni malas. Son todas válidas porque forman parte del ser humano, ¿no? El día a día de cada uno de nosotros. Sí, lo importante también de esto, de ponerle a las emociones y poder distinguirlas, es que le podemos marcar a los chicos que no somos nuestras emociones. Es un momento que lo sentimos, pero un chico que a lo mejor esté enojado, no es un chico enojado. No es que toda la vida va a estar enojado. Se enojó en un momento. Y después a lo mejor va a pasar a la tristeza o a... O a la alegría. Claro. Y que van fluctuando en los diferentes momentos del día de nuestra vida. Y que a los padres también les pasa. No está mal que un padre le diga, mirá, papá o mamá hoy se siente mal. Porque está triste por esto, pero vas a ver que en un rato ya voy a estar mejor. Necesito unos minutos o estoy enojado por tal cosa. Perdón si a lo mejor reaccioné de una manera que no debía. Apelar primero a la palabra, ¿no? Porque cuando uno puede poner en palabras las emociones, los sentimientos, no lo ponen hechos. Exactamente. Y baja la intensidad también. Eso también está comprobado. Que baja la intensidad de esa emoción. No es un volcán, digamos. Cuando uno se ve, las emociones se manifiestan en hechos, suelen ser más volcánicas. O muy volcánicas. Sí, totalmente. Sí, y no subestimar a los chicos. Realmente. Los chicos entienden, si nosotros les explicamos y nos tomamos el tiempo para explicar las cosas, entienden, yo creo que está más rápido que nosotros, que los adultos. Muchas veces. ¿Qué vieron en los chicos 20-20? Si tuvieran que hacer un resumen, sabemos que los resúmenes son un poco injustos, pero a grandes rasgos, ¿qué podrían decir del año que pasó? Yo considero, Ale, que lo que más se observó es esta quizás baja tolerancia a la frustración. Que ya de por sí, en los primeros años de vida, todo el tema del control de impulsos, esto de la frustración de un chico, lo que quiere es conseguir lo que desea, y cuando no consigue lo que quiere, se frustra, y eso ocasiona muchísimo enojo. Producto de toda esta situación de pandemia, se ha observado que los chicos estaban quizás más irritables, con dificultades para manejar esta frustración, porque los chicos, más chiquitos, digo, no comprenden del todo cuando uno dice, bueno, todavía no podés salir al parque, o no podés juntarte con tus amigos, y bueno, pero yo quiero, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? Entonces todo eso genera muchas emociones. Y me parece que, bueno, ese fue el gran desafío, y sigue siendo el gran desafío, que todos los adultos tenemos que estar ahí atentos, acompañarlos, y si vemos, como vos decías, que se van a dar de forma natural estas emociones, y es totalmente normal, pero si estas emociones se intensifican, por ejemplo la tristeza, si vemos que están muy desganados, o tienen muchos temores, no tienen ganas de salir, y esto se prolonga en el tiempo, es importante acudir a un especialista, poder ir a ayuda. Claro, una cosa es una manifestación esporádica, y otra cosa es una manifestación sostenida, cada vez más fuerte, más rotunda, para hacer la consulta correspondiente, porque que sean chicos no significa que no esté pasando, para los chicos todo esto fue realmente un gran monstruo invisible, porque no solo es no puedo cumplir mi deseo, sino es el tremendo desafío de comprender algo que es absolutamente abstracto, es el tener algo que no vemos. Exactamente, porque encima en los primeros años de vida, los chicos, predomina un pensamiento más concreto, este pensamiento abstracto se va desarrollando a lo largo de los años, entonces el tiempo para los chicos es el presente, es el ahora, entonces racionalizar todo el contexto de pandemia es realmente complejo. Es muy complejo, muy complejo. Sí, y aparte que fueron los primeros en quedar guardados realmente, y fueron los últimos en salir, pero también está esto de la flexibilidad que tienen los chicos, de lo rápido que también, que se adaptan. Como bien decía Lau, si bien se vio mucha irritación, también tuvieron que aprender de resiliencia, aprender cómo tener que esperar, y lo vimos ahora con mucha alegría con la vuelta a clase. Nos dio mucha felicidad ver un montón de chicos cercanos nuestros o que nos contaban por las redes, que se bancaron las cuatro horas con el barbijo, se comportaron en clase, salieron desesperados claramente, porque se lo querían sacar, pero se portaron mejor que los adultos. Sí, yo creo que es cierto, yo te preguntaba cuál fue la mochila más pesada de 2020, pero creo que el contrapeso de esa balanza es esto, esa capacidad de sobreponerse, y los chicos fueron ejemplos, porque fueron y son ejemplos de cumplimiento. Totalmente. Les enseñamos un protocolo y el, no sé, la inmensa, inmensa mayoría de los niños lo cumple. Somos los más grandes, los que por una u otra razón encontramos el hueco para en tal circunstancia no hacerlo, en tal otra no hacerlo. Pero los chicos creo que fueron ejemplos, y que además notamos hubo un momento en el que el mundo se había quedado en silencio, salías a la calle a hacer las cosas básicas y no había niños. Sí, eso fue realmente difícil. Muy importante. Sí, realmente muy difícil, y esto que, relacionado a lo que mencionábamos anteriormente de la neuroplasticidad de los chicos, que son más moldeables, se adaptan mejor a las experiencias, a los nuevos hábitos, por eso es tan importante, creo yo, y este es el gran desafío, que los adultos seamos muy conscientes de nuestras propias acciones, porque mediante nuestro ejemplo estamos todo el tiempo enseñándoles a los chicos, y bueno, los chicos son grandes maestros también, y es importante ver que si los chicos cumplen, pueden, como decía bien Gastón, mantenerse con el barbijo, ponerse alcohol en gel, bueno, que los adultos también cumplamos con eso, y en definitiva, para poder cuidarnos entre todos, ¿no es cierto?, que ese es el bien mayor. Tal cual, y también no darlo por hecho, si bien los chicos, justamente, como decía Lau, tienen una neuroplasticidad mucho más grande, no decir, bueno, a ellos no les afecta tanto, para nosotros nos afecta más, no, todo lo contrario, seguir trabajando las emociones, acompañarlos, en todo esto, para poder sacar algo positivo realmente de todo esto, decir, bueno, es verdad, son más plásticos, pero eso no significa que sean de goma, que no haya que considerar el sufrimiento tan grande que han pasado, porque fueron muchas pérdidas, quedar encerrados mucho tiempo, enfrentarse a esto que es una abstracción tan compleja para ellos, cuanto más chicos son, más difícil es, perder el vínculo de sus amigos, de sus docentes, de sus vecinos, de sus abuelos, la verdad es que es mucho. Como decía también Ale Gastón, no subestimar ni minimizar, porque a veces no nos damos cuenta, pero ya nuestras expresiones de bueno, no es nada, o ya se te va a pasar, si es la tristeza o el miedo, ya se te va a pasar, vas a ver que con el tiempo vas a estar mejor, no nos damos cuenta que con nuestras palabras nos estamos ahí acompañando, nos estamos dándole, otorgando el valor que ellos requieren, de atender sus propias emociones, me parece que ese es el punto, ser muy cautelosos y cuidadosos cuando ellos se abren con nosotros y nos cuentan sus emociones, bueno, escucharlos, validarlos, entiendo que es difícil para vos, a mí también a veces me agarra cierto temor o cierta distresa, y acompañarlos brindándoles recursos y herramientas también, para que puedan transitarlo de la mejor manera. Es un tema, yo los escuchaba y los miraba, y pensaba, digo, es difícil, pero es apasionante, los padres y los adultos que tienen hijos a cargo o chicos a cargo aunque no sean sus propios hijos, tenés que transmitir seguridad lógicamente pero sin convertirte por eso en una especie de superhéroe de cartón que sea toda una mentira, que haya espacio para el sueño, para la fantasía propia de los niños, para esa magia, ese mundo lúdico, pero también espacio para plantearles la realidad en la que vivimos, bueno, es difícil, pero todo eso yo creo que se logra encontrando las palabras adecuadas, mirándonos con sinceridad frente al espejo y conversando con aquellos que más saben, por eso tenía ganas justamente hoy, el programa se llama Conexión, Conexión Show, la radio es Conexión Abierta, radio que conocen, por cierto, y hacer conexión con estas cosas, en la medida que hagamos conexión con estas cosas que son las más sensibles y las que nos hacen fuertes en nuestra vulnerabilidad, creo que vamos por mejor camino, así que, bueno, encantado de tenerlos acá, les pido que ustedes mismos digan, Laura, Gastón, dónde los pueden encontrar, seguir para consultar, para intercambiar opiniones, para informarse. Pueden encontrarnos en Instagram como Jugología y en nuestra página en Psicología Didáctica, ahí van a encontrar nuestro sector de descargas gratuitas, algo que iniciamos este año, como bien decíamos, que hay un montón de actividades para hacer en familia, para hacer los docentes, y ahora lo último que subimos fue una guía práctica para acompañar todo esto que se viene hablando de un protocolo emocional con cosas bien prácticas para hacer en el aula. E invitamos también, de la misma manera que lo hicimos nosotros, que quienes tengan ideas, que aporten. Que las aporten a ellos. Necesitamos esto, colaborarnos entre todos. Que sea interactivo. Sí, mayor conexión entre todos también. Haciendo conexión con ustedes. Y con ustedes y con estas palabras tan lindas despido el programa hasta el próximo martes, pero diciéndoles que no se vayan porque la programación de Conexión Abierta sigue con todo. Así que gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por estar presentes. Un placer enorme, Ale. Un placer enorme. Gracias, Ale. Hasta luego. Chau, chau a todos. Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta.